Esta lucha quedó demostrado, los mejores somos nosotros. Somos de Guadalajara y ahí está demostrada la calidad huchística que traemos. Ahora, la lluvia formó un parte de factor para que ellos nos ganaran. Nos ganaron, pero no porque ellos pudieron, nos descalificaron. Híjole, tengo bastantes, en la actualidad tengo al maestro Ashiru Drago, pero antes tuve al profesor Reo, el Reo que anda en San Martín ahorita, también tuve a Master Terror de maestro, cuando empecé en la Arena Jalisco, Chucho García, y todavía en la actualidad sigo teniendo grandes maestros, los compañeros, cada personalidad con los que me toco, son maestros en este video. Dark Power, prepárate, porque esto no va a quedar así, viene sangre, sudor y lágrimas, lo que a mí me costó, a ti te lo están regalando, perro.